¡Avoloni! ¡Sinme cara! ¡Arriba, ¿eh? Y si te lo doy, ¿qué es lo que sigo? Yo nací en la tienda, ¡vamos! Ritocito de mi madre Ya lo trajo yo Ya jugaba con la glade Después nos mudamos Y aprendí distinto, ¿sabes? Porque mi crianza Es el teléfono ¡Arriba, ¿qué es lo que sigo? ¡Ve, yo tengo punta! ¡Es secreto, te lo traigo yo! ¡Es una liga de besos con ropa! ¡Arriba, ¿qué es lo que sigo? ¡Ve, yo tengo punta! ¡Es secreto, te lo traigo yo! ¡Es una liga de besos con ropa! ¡Arriba, ¿qué es lo que sigo? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Es la liga de besos con ropa! ¡Arriba, arriba, arriba! No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende, sin que me llore una estrella. No me digas que se vende.